Bueno, como estamos con el sillón de Pedro vacante, tenemos que pedirle disculpas a los oyentes que han mandado mensajes aquí y allá. Los vamos a leer y a difundir, pero lo primero, lo primero. Luego de la palabra del señor. Y tenemos la palabra del capo, de nuestro cura preferido, papable, nuestro candidato al sillón. ¿Cómo le va, padre? Muy bien, ¿y usted? ¡Amén! No, todavía no. Ah, perdón. Todavía no, es al final. Al final. Claro. Pues me va bien, todavía no tengo noticias. No me ha llegado el pasaje en colectivo que me dijeron que me iban a mandar para la elección en Roma. Ahí estábamos discutiendo. Gabriel me dijo que me iba a mandar un pasaje. ¿Gabriel? Por el turbús. Sí, uno de los amigos del que se fue. Ajá. De este pastor alemán. Ah. Que se fue. Ajá. Sí. Sin ladrar. Se está yendo. 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 Se está yendo de a poco. Sí. Y no sabemos con quién. Como dice la canción, para quedarse un poco más. Hoy quiero deciros que el Señor es eterno. Es todopoderoso. Él todo lo puede. El Señor está presente en todas partes. Es omnipresente. Ajá. El Señor todo lo sabe. El Señor es omnisciente. Y Él sabe lo que ustedes, que estáis a mi alrededor y allá atrás en la mesa de control, están pensando. ¿Puede decirme algo nuevo, porque está ahora? Y Él también sabe lo que piensan los oyentes. Ah, mierda. Sabe lo que piensa Ángela, lo sabe lo que piensa Tito de Godecruz. Él lo sabe todo. El Señor ha delegado en mí y en todos los pastores, incluidos los pastores alemanes, su voz. Yo soy su voz. Para vos no hay como la mía. Otro poder que tiene el Señor es que es un ser ubicuo. Está en todas partes. Y Él te ve. Te ve en el baño. Y ve cuando tú, hijo, estáis allí en el baño. Y ve también vuestras revistas. ¡Epa! Y lo miraste, Santiago, ¿no? El Señor por las noches no duerme. Tengo una revista Hola al lado del Lino Dolor. ¿Sí? Sí. Qué lobo. Sí, bueno. Bueno. Está bien. Yo debo creerle. Si es antítulo confesional. Sí, ha bajado varios puntos mi consideración. El Señor, salvo que vea la Condesa Alba. No, no. El queso de Alba, no. No, no. Pero... De Alba látex. Bustos son bustos. Sí, sí. El Señor por las noches no duerme. Y anoche estuvo por los supermercados. ¡Sébelo! Hoy se fue a los supermercados. O sea que no bloqueo nada. El Señor ya sabe. Está al tanto que los supermercados no son los antiguos mercados de especies de Jerusalén. Ahora son poderosos mercaderes. Veinte poderosos mercaderes que ahogan el poder de compra de los pobres. Esos veinte sujetos manejan el 80% de los precios. Los cielos no serán de ellos. Así es. Aquí, en nuestra amada comarca, hay mercados con nombres neutrónicos, protómicos, atómicos. Y ellos son como los reyes magos, pero al revés. ¿Cómo es eso? No te regalan nada. Al contrario. Básicamente. Tratan de sacar el denario de los pobres de sus bolsillos. Son los Robin Hoodas, pero al revés. Algo que sirve como ejemplo para que se entienda bien este funcionamiento anómalo, son los velorios, por ejemplo. ¿Los velorios? Sí. Por ejemplo, un velorio es como un cumpleaños, pero al revés. Claro, claro. Claro, sí. Estos atómicos mercados son famosos porque los jueves por la noche se rumorea sin tener certeza el señor. Pero yo he estado ahí preguntando. Que se practica la remarcación de precios. Ah. O a vista de todos los cristianos desaparecen algunos productos. Tornografía. Yo he estado en este supermercado, uno de estos, y he visto, y he sido testigo de esas desapariciones. Ah, le decían, vea, vea, ha visto. Claro. Y los vagos hacen desaparecer conejos, por ejemplo, pero jamones y hormas de queso mantecoso no han sido jamás descrito como desaparición de los magos. Ajá. También hacen desaparecer juguetes de las góndolas y van a parar a destinos para ser remarcados oportunamente. Porque siempre viene algún día de algún niño o del niño o algún cumpleaños o alguna fiesta de esas donde hay que comprar juguetes. Además, dicen los que, todo lo ven, que son los reyes del maltrato laboral. Mmm. Algunos de esos mercados no pagan horas extras y tienen a los empleados con un límite de tiempo extremo sin asistir a los sanitarios. Sí, se cruzan de piernas. Las malas lenguas nunca faltan y son ellas, afortunadamente, dijo una de feligresas, poco, y son ellas las malas lenguas las que cogeren rumores del uso de pañalines o asientos incómodos. Esos hombres son hijos del Señor y sus pobres víctimas, los pobres también lo son. Los ricos vienen a mí para que yo les dé vida eterna, porque tienen miedo a la muerte. Ellos comercian con la santa iglesia su salvación eterna. Otro tributo es la misericordia de Dios. Él perdona a todos los que se arrepienten, dice el Señor. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Sabrán esos señores que haciendo trampas el Señor los ve? ¿Sabrán esos señores de mala fe que el pobre cuenta las monedas para comprar el pan nuestro de cada día, la leche nuestra de cada día, el arroz, los fideos, el oso buco, los fideos moñitos, por ejemplo? Las municiones. ¿Perdonará el Señor a los malvados, por más que ellos recen cada noche y dejen su diezmo en cada casa del Señor? Rezar el rosario, rezar el rosario, no te redime, perverso usurero, por más que el rosario siempre estuvo cerca. Y eso es verdad. Parece una paradoja, pero el Éxodo, citando la Biblia, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor siempre se amó a sí mismo y se garantizaba su sustento. Fíjese usted lo que dice en Éxodo 19. Hijo Julio. ¿Qué? Hijo Julio. Ah. Todo primer nacido de tu ganado, sea vaca u oveja, será entregado al que porta la voz del Señor. Éxodo 20. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Y el jujeño también está? Pero fíjese usted el Éxodo 23, tres veces al año, escuche esto, Julio, por favor. Escucho. Tres veces al año, dice Éxodo 23. Los varones se presentarán ante Dios, porque el Señor ensanchará sus fronteras y nadie codiciará su tierra. No entiendo. Cualquier similitud con una invasión que está propuesta en la Biblia es pura casualidad. Sí. ¿Pensó el Señor en legumbres? Pues sí, pensó en legumbres. Y en Éxodo 26 escribió. Ya llegamos al jujo, ¿eh? Dijo, traerás a la casa del Señor tu Dios las primisas y los frutos de la tierra. ¿Qué hacía el Señor con el hambre de los pobres? Promesas. Él les dijo, bienaventurados los pobres, pues de ellos será el reino de los cielos. De las tierras no dijo nada. Cuando los pobres tuvieron hambre en el desierto, Dios hizo llover maná. El Señor multiplica los peces. Yo ya vi a algunos pobres en la góndola de la pescadería de un supermercado esperando la multiplicación del pez ángel. Pero no se multiplicó. Y también multiplicó los panes y dio a comer a 5.000 personas con 5 panes, dividiendo los panes en mendrugos y aparentemente había... Miguita por miguita. Miguita por miguita se multiplicaba. Sin que nadie lo vea, aumentaban los precios y cantaban cuando nadie me ve. Pero el Señor los vio y vio a Moyano y sus apóstoles del volante. ¿Y qué ves cuando me ves? Ellos quieren dejar las góndolas vacías para que nadie pueda navegar en los canales de la justicia. Quiero dejar un mensaje finalmente. Déjelo, por favor. El gobierno de la provincia ha cambiado la dirección de la Dirección de Defensa al Consumidor para que quede más cómodo para las personas. ¿Y dónde está? Lo ha trasladado de la calle Bolón Sumer a la calle Rondó 361 y ha puesto un 0800, el 0800-222-6678. Y este teléfono, este 0800, está resultando insuficiente para la cantidad de denuncias que están recibiendo acerca de la actitud que tienen algunos supermercados. Disto esto, me quiero alejar sin antes recordarle que existe una teoría del caos que decía que el aleteo de una mariposa en el Pacífico podía provocar un huracán en el Atlántico. Yo sostengo que existe una teoría de la inexorabilidad social que dice que cuando tú robas en un supermercado un niño puede morir a la vuelta de una esquina.